el tiempo también es noticia con isidro cano luna que tal que gusto saludarles en este jueves 28 de abril de 2022 reciban un afectuoso saludo de isidro cano luna a través de esta sub página el tiempo también es noticia se ha establecido un nuevo canal de baja presión barométrica desde la porción central y sur de los estados unidos hasta el centro de méxico lo que favorece hacia el fin de semana menos tubosidad y recuperación notable de las temperaturas las condiciones meteorológicas para este jueves en el norte del estado de veracruz en posa rica martínez de la torre san rafael una máxima en 31 grados la pacoyan misantla papantla tecolut planautla y vega de alatorre máxima en 28 a 29 grados despejado a nublado caluroso nieblas nocturnas en zonas serranas viento del noreste al este en 25 a 35 kilómetros por hora en la región montañosa central jalapa cuatepec nicoteo celo máxima en 23 a 24 grados en la zona de altas montañas orizaba 25 grados córdoba y fortín 27 grados medio nublado a nublado con algunas lluvias en la tarde y no se descartan aisladas tormentas eléctricas viento del sur y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora en la costa central puerto de veracruz boca del río y alvarado una máxima en 28 a 29 grados con sensación térmica en 31 a 33 grados medio nublado a despejado con ambiente caluroso a bochornoso viento del noreste al este en 25 a 35 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en la tarde en la cuenca del papaloapan tierra blanca cosamaloapan tres valles máxima la sombra en 33 y 34 grados con sensación térmica de 37 a 39 grados despejado a medio nublado bochornoso brumoso viento del norte y noreste en 25 a 35 kilómetros por hora en la región de los tuclas catemaco santiago y san andrés una máxima en 28 a 29 grados despejado a medio nublado bruma en el día ambiente caluroso nieblas nocturnas viento del norte y noreste en 25 a 35 kilómetros por hora y en el sur del estado de veracruz en cuachacualcos minatitlán las tuapas temperaturas máximas oscilando entre los 29 y 31 grados con sensaciones térmicas en 35 grados nublado con algunas lluvias al comenzar la mañana pero al transcurrir el día despejará con ambiente bochornoso viento del norte en 35 a 45 kilómetros por hora afectuoso saludo de isidro cano luna en este jueves 28 de abril de 2022 recordándoles que el tiempo también es noticia un saludo